Hola amigos de Takupress.pe, llegó abril y con esto tenemos un nuevo capítulo de Cardcaptor Sakura Clear Cat. El manga está cada vez más interesante y la historia está avanzando mucho más de lo que nosotros imaginamos. En este video tendrán el resumen y análisis del capítulo 33 de la saga de Clear Cat. Y empecemos con la portada porque el arte de Clamp está cada vez más hermoso. Tenemos aquí a Sakura y Shaoran y también a Kaito con Akiho a full color, al igual que la portada de la revista Nakayoshi, como ya habíamos adelantado en el video anterior, porque tiene a nuestra querida heroína para esta edición. Pero el punto interesante es lo que dice el texto encima. Toma la mano de la persona más importante para ti. Y aquí tenemos a Sakura y Shaoran tomados de la mano. Y en el caso de Akiho y Kaito, pues claramente se ve que también están tomados de la mano. Así que si le han agarrado cariño a Akiho, pueden estar seguros de que Kaito la va a proteger. Ahora sí, pasemos a la historia. Al inicio, Kaito y Akiho están conversando sobre un postre que parece estar muy rico. Y pues todos pensarán que aquí no hay nada importante porque me está presentando Clamp a Akiho comiendo siempre. Pero no se preocupen porque algunas cosas interesantes podemos sacar. Uno, Momo ama el chocolate y siempre suele llamar a Kaito por su nombre completo. Esto por supuesto refleja falta de confianza y es algo que debemos observar en los siguientes capítulos. Y otra cosa es que Akiho dice que recordará más cosas de los libros que lee. Esto no parece agradarle a Kaito y es un comentario interesante. Dice literalmente que ella ya recuerda lo suficiente. Y ya sabemos que todo lo que dice Kaito puede tener más de un sentido. No solo le responde Akiho sobre este tema de conversación, sino que también nos deja pensando sobre las cosas que Akiho olvidó. Y es que la pobre muchacha está siendo utilizada y hay cosas que definitivamente no recuerda. Ya hemos visto a Kaito manipular los recuerdos de la pobre Akiho, ¿des? Y pues esto en el anime y en el manga. También recordemos la infancia tan triste que tuvo Akiho siendo relegada por no tener magia. Y no sabemos al 100% si es que es consciente sobre todos estos recuerdos vinculados a la magia. Lo más probable es que no sepa nada de nada y por supuesto Kaito estaría detrás de esto. Cerrando este pequeño paréntesis, Kaito se retira de la sala con una excusa y usa un hechizo. Y acá tenemos otra curiosidad. No es el hechizo de siempre. ¿Se acuerdan de la primera vez que usó un hechizo? Pues ahora tenemos otro que termina con Atropos. Y algunos conocedores de la mitología griega no me van a dejar mentir sobre que Atropos no es una palabra cualquiera. Luego recordé el juego también de God of War. Entonces estamos hablando de una referencia a lo inevitable, al destino, que es algo muy común en Clamp. Y solamente que esta vez está en griego. Pero por supuesto que tiene un significado que necesitamos averiguar pronto, muy pronto. Si tienen teorías, por favor, ya saben, son súper bienvenidas. ¿Pero por qué Kaito usa magia? ¿Y cómo es que Akiho no se da cuenta de nada de lo que está pasando? Aquí viene lo increíble. Kaito convoca un báculo, que está hermoso por cierto. El diseño está precioso. Y se abre un portal súper extraño. Luego vemos que la casa de Ariel y por supuesto Kaito dentro y todos los que están dentro están siendo objeto de un ataque. Esto sí que me sorprendió un montón. Antes que nada, no se preocupen. Todo está tranquilo. A Kaito no le pasó nada. A Kijo sigue comiendo su tortita. Y por supuesto, Momo está haciéndose peluche. Los ataques fueron detenidos rápidamente por Kaito con la magia del tiempo. Así como lo oyen, Kaito volvió a usar la magia del tiempo. Y es que nuestro mayordomo slash mago súper poderoso explica que como este tiempo ha sido detenido, el hechizo de esta asociación de magos que son los que están atacando, se detuvo también. Y entonces pasemos a analizar un poco esta escena. Primero tenemos a Kaito que nos deja entender que la asociación también puede detener el tiempo. Es decir, que este poder no es único de él o de Sakura o de Shaoran y por supuesto de Klo. Sino que también hay otros magos tan poderosos que pueden usar la magia de tiempo. Pero no lo están haciendo. Ahora, ¿por qué? Lo más visible es que esta magia tiene consecuencias negativas. Momo lo advirtió y el mismo Kaito es consciente de ello. Pero también tenemos otra cosa y es que podrían estar preparando el terreno o probando algunas respuestas en el futuro. Entonces tenemos que esperar un poquito más sobre este punto. Y otro detalle es que me había parecido entender capítulos atrás cuando Ariel sugería que los magos de esta asociación en Reino Unido no iban a hacer nada porque sabían que Kaito es muy poderoso por esta D en su nombre. Y bueno, parece que Ariel se equivocó por primera vez en la historia y por eso les decía que me sorprendió tanto de que estos magos tomaran algún tipo de acción. Pero eso no es todo porque Kaito nos trata de dar una explicación. La asociación de magos sabe que el objeto robado está casi listo y por eso él está seguro de que no iban a quedarse con las manos cruzadas y que iban a hacer algún tipo de acción, obviamente. Es muy probable entonces que tengamos alguna otra futura escena de acción como esta. Y la pregunta que tengo es y se las dejo para todos ustedes. ¿Es que acaso Ariel, Shaoran y por supuesto todo el resto van a juntarse y sumar fuerzas con la asociación para enfrentar a Kaito en algún momento? Lo cierto es que al final todos buscan detener a Kaito, pero la asociación tiene sus propios intereses. Por eso la verdad yo no creo que se junten realmente. Podrían quizás unirse con otros clanes como el clan Lee, pero no con los de la asociación de magia. Eso sí, la verdad no lo veo en la historia. Lo que sí estoy casi casi segura es que vamos a ver nuevos personajes y eso me gusta mucho porque la familia de Carcaptor Sakura va a crecer muchísimo más. Luego, Kaito dice que la herramienta mágica que la asociación creó está por ser completada. Obviamente aquí nos hace pensar directamente en Akiho, no solo porque hemos escuchado ese término varias veces, sino que también tenemos a Akiho en el arte principal de esta escena. Y en estos últimos capítulos no hemos visto mucho avance sobre ella, así que pronto espero que veamos más acción y magia sobre el libro de Akiho. En esta escena la vemos tanto a Akiho como a su libro, así que quizás Kaito está refiriéndose a que muy pronto Akiho va a terminar de leer ese libro y es allí donde ha sido completada la herramienta mágica de la cual tanto está hablando. Y antes de cambiar de escena, Kaito señala que espera que Sakura cree la carta que tanto ansía y también vemos que su mano se ve medio borrosa. Esto la verdad es bastante sospechoso. ¿Es acaso que la advertencia que Momo mencionó sobre estos peligros al usar la magia del tiempo ya están teniendo efecto? Kaito dice que estas consecuencias no pueden ser detenidas y es que él está arriesgando su propia vida. Y vemos que sigue usando el reloj que Eriol dañó un poquito, pero todo indica que la magia fue insuficiente porque funciona a la perfección. Ahora, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Sí, Sakura y Shaoran. Sakura queda sorprendida por hacer más ilegal que antes a nuestro querido Shaoran y aún no sabemos más o menos qué edad tiene. Yo sigo calculando como cinco años por allí, pero pudimos responder las preguntas que quedaron pendientes. Lo primero es que resulta que no solo su físico cambió porque también la conciencia es la misma, está intacta. Y eso la verdad es que es muy bueno porque yo creo que Sakura quedaría totalmente confundida si es que hubiera sido todo lo contrario. Y además tenemos muchos momentos hermosos entre Sakura y Shaoran que disfruté muchísimo. El arte de verdad está hermoso en estas páginas. Y además vemos por fin que Sakura abrió los ojos y se dio cuenta de la gran responsabilidad que tiene al no saber controlar su magia. El momento serio se detiene por un momento con la caída de Shaoran y afortunadamente no le pasó nada a nuestro bebé precioso. Y además vemos a una Sakura incontrolable que expresa todo lo que el fandom siente en estas escenas. Y además creo que es la primera vez que yo recuerde que usa esta típica frase del manga y pues eso no lo había visto antes más que con Yukito o con la profesora Mizuki en el manga clásico. Y eso me parece muy lindo sobre todo ahora que también ocurre con Shaoran. Posteriormente regresamos a resolver el misterio. Sakura sí creó una carta inconscientemente para ver a Shaoran de niño y pues usa su poder y captura la carta. Vayamos despacito porque lo primero es que me muero de curiosidad de la voz en japonés y por supuesto después de la voz en español latino sobre esta escena cuando se anime. Porque deberíamos escuchar un poco más aguda la voz de Shaoran. Es lo que dice Sakura que la sintió un poco más aguda cuando era Shaoran chibi a diferencia del Shaoran adolescente slash novio hermoso y precioso de Sakura. Lo segundo es que no saben toda la alegría que tuve cuando leí el nombre de la carta y resulta que era el nombre que yo mencioné y que propuse en el capítulo anterior. Es la primera vez que me pasa creo y eso me generó mucha alegría. Y pues si es que no me creen vayan al video de el en vivo desde Tokio y por supuesto después en el análisis también tienen por allí la palabra rewind que era una de mis opciones junto con la palabra return. Y en realidad me parece un nombre genial. Esta carta está muy buena y por supuesto tiene un diseño increíble que me encanta. Es Shaoran de pequeñito. Se ha convertido en mi carta favorita de la vida. Me olvido de todas las clear cards porque esta es la número uno. El diseño no solamente está muy lindo y curioso sino que además esta carta es súper poderosa. Una curiosidad sobre rewind es que tiene que ver con el tiempo en parte. Y recordemos que Shaoran fue el dueño temporal de la carta tiempo y la carta return cuando eran cartas Clow antes del juicio final y obviamente ahora están en su poder ya que ahora son cartas Sakura. Como observación yo pensaba que la apariencia de la carta iba a ser algo así medio lobesca porque el nombre de Shaoran se puede traducir como pequeño lobo. Por eso me imaginaba orejitas en lugar de estos cuernitos que vemos aunque aún así el diseño está precioso. Y siguiendo con el análisis me pregunto si Sakura podría usar esta carta rewind para revertir la magia de Ariel y hacer que luzca como adulto. Porque ya sabemos que Ariel no ha podido lograr esto y pues en teoría Sakura es más poderosa que él así que podría ser que ella lo logre. ¿Les gustaría tener a Ariel como adulto que luzca así al igual que el papá de Sakura Fujitaka? Yo creo que la profesora Mizuki no se opondría a esa idea. ¿Ustedes qué piensan? Pero fuera de eso esta carta puede ser muy útil después. Pues la otra pregunta que viene a mi mente y no creo ser la única por cierto en pensar es que acaso la carta que tanto busca Kaito será influenciada en alguien muy cercano a Sakura. Y por supuesto estoy hablando de Akiho. Quizás esa carta le ayude a ser liberada o obviamente para el propósito que sea. Estas ideas locas vienen a mi cabeza y ya saben que estoy atenta a sus comentarios. Y ya estamos cerca del final porque Sakura ve la carta y nuevamente se emociona muchísimo. La hemos visto tan emocionada como cuando Tomoyo graba a Sakura. Es la representación del fandom completo. No lo pueden negar. Todos y todas suspiramos con este Shaoran en modo chibi. Y pues no quiero imaginar la cara que va a tener Tomoyo cuando se entere de todo esto. Pero bueno, pasemos a Kaito porque él está vigilando a Sakura y Shaoran. Invadiendo su privacidad no los deja tranquilos. Se acaba de enterar de la captura de la nueva carta y asegura que Rewind no es la magia que está buscando. También sabe que Sakura es consciente sobre su magia y ya está pensando el próximo paso. Por eso quiere prevenir que Sakura sepa algo más de lo que ya sabe. Y utiliza un nuevo hechizo para que Shaoran no mencione su nombre y por supuesto tampoco el de Akiho. Cuando Shaoran estaba por contarle sobre esta misteriosa amiga Akiho Shinomoto. Y su mayordomo slash mago super poderoso Yuna de Kaito no lo pudo hacer. Intentó verbalizarlo y se detuvo. También intentó escribir pero luego terminó redactando el nombre de Sakura. Se dio cuenta que Kaito estaba detrás de esto y que no podrá nadie contarle probablemente nada sobre esta parte de la historia. Según Shaoran entonces podríamos deducir de que tampoco Eriol o Kero y Yue van a poder contar ningún detalle. Sobre todo porque Kaito es muy poderoso. En realidad yo pensaba que a Shaoran le afectaría todo esto nada más por el tema de la magia que proviene de la luna. Que ya sabemos que es el regente también de Kaito. Pero realmente su poder parece ser muchísimo más grande de lo que imaginamos. Lo que sí es cierto es que ya no podemos llamar a Shaoran mentir a Skun. Porque él quiere decir la verdad. El problema es que Kaito no le deja contarle toda la historia a Sakura. Así que desde Otaku Press vamos a dar por finalizado el uso de ese nickname que a algunos tampoco les gustaba. Y vamos a apoyarte Shaoran, no te preocupes. Y para cerrar este hermoso capítulo tenemos un magnífico abrazo de Shaoran con Sakura. Y ya perdí la cuenta de cuántos abrazos van. Al contrario que vengan muchísimos más. Y bueno Shaoran le dice que no importa lo que pase porque él la va a proteger. Y tras ello vemos a Sakura con una expresión muy poco común de ella. Y pues con esto acaba el capítulo 33 del manga de Card Captor Sakura Clear Card. Esta última escena me deja pensando si Sakura va a tomar alguna decisión con respecto a todo el problema que están enfrentando. Y sobre todo a que ella no es capaz de controlar su magia. La única forma según nos deja entender Shaoran es entrenando. Entonces posiblemente podríamos tener a Sakura siendo entrenada por alguien en algún momento. ¿A quién les gustaría ver como la entrenadora de magia de Sakura? Pues yo estoy segura que sí. Todos queremos ver a la suegrita teniendo una charla muy interesante. Y por supuesto un entrenamiento bastante arduo con Sakura en cuanto a la magia. Pero también tenemos a Ariel o la profesora Mizuki como posibilidad. Y no sé si es que Yue o Kero podrían intentarlo. O más bien Shaoran podría darle todo el conocimiento que tiene para que pueda manejar mejor su magia. En mi opinión el paso siguiente de la historia debería ser ese. Porque las cartas van a seguir apareciendo si es que ella no controla su magia. Y pues no es que no quieran más cartas sino que probablemente también tengamos la observación de que esta serie en general lleva acumulando unas 17 cartas solamente en el manga. Y recordemos que la historia original de Sakura tenía 19 cartas Chloe en total después cartas Sakura. El anime ya saben que tiene muchísimas cartas más, superan las 50. Pero para el manga no se me ocurre qué es lo que está en la cabeza de las grandes diosas Clam sobre el número de cartas final en esta historia. Si es que se trata de dos cartas más entonces estaríamos muy cerca de llegar al final de toda la trama. Y eso me preocupa un poco. Pero yo todavía tengo fe de que tengamos mucho más Sakura para este año. Porque necesitamos mucho más capítulos porque aquí serán 4 capítulos como máximo para una versión animada. Así que necesitamos mucho mucho más. Y pues también estoy súper ansiosa porque ya salió el tomo 6 del manga. Y pronto lo voy a tener en mis manos. Y ese tomo es muy especial para mí porque trae parte del audio de la exhibición de Carcaptor Sakura. Y también marca un hito importante. Y es que recuerden que la historia de Clear Card supuestamente iba a ser algo corta. Aunque en realidad parece que se han emocionado mucho. Y para celebrar este aniversario de Sakura ahora tenemos 6 tomos. Lo que la convierte en una saga bastante larga con respecto a la saga de las cartas Clow. Y luego ya vienen las cartas Sakura. Y recuerden que toda Carcaptor Sakura son solamente 12 tomos. Ya estamos en la mitad de eso y la historia todavía tiene para un rato más. Así que empecemos las apuestas. Y comenten si creen que Carcaptor Sakura Clear Card va a superar los 12 tomos que tiene la serie original. ¿Qué creen que veamos? Voy a empezar yo. Bueno, lo primero es que todo esto supuestamente ha pasado en un solo día. Todos estos últimos capítulos ya debe ser de noche. Entonces seguro vamos a tener a Sakura en un nuevo día. En su segundo día con el uniforme escolar de verano. Y creo, creo que vamos a tener a Toya. La verdad estoy esperando de que Toya tome algún tipo de parte dentro de la historia. Y por fin nos diga cuál es ese poder misterioso que ha podido recuperar. Quedó pendiente la cena con Nakuru y con Yukito. Así que definitivamente vamos a tener algo de ellos. Otra cosa es que también necesitamos una reconfirmación sobre el tema de Aerial. Porque por ahora tenemos puras especulaciones de que Aerial sigue en Reino Unido. En mi opinión yo creo que sí. Está allí tirado en su cama. Y por supuesto la profesora Mizuki está también al costado, ¿no? Cuidándolo por supuesto. Y creo que necesitamos un poquito más de detalles. Porque probablemente se pregunta cómo está Nakuru, cómo está Spice. Si llegaron bien a Tomoeda y todo eso. Y además siguiendo con mis predicciones. Creo que no vamos a tener quizás en el siguiente. Pero probablemente en el posterior capítulo, en el 35. Algún otro ataque de parte de la asociación. Y es que Kaito ahora tiene que vérselas con la asociación. Luego tenemos a Kijo que también al parecer podría causarle problemas a Kaito. Porque está un poco más decidida y quiere conocer un poco más de todo lo que está ocurriendo. Y eso también implica probablemente todos los sueños que tiene. Y todos los recuerdos que puede recuperar. Y por supuesto Kaito tiene que vérselas con Sakura para ver si crea o no la carta que tanto está buscando. Y por supuesto con Shaoran que no se va a quedar con las manos cruzadas. Que fue lo que les gustó más a ustedes de esta historia del capítulo 33. Estoy esperando sus comentarios. Y no se olviden suscribirse y activar la campanita. Porque les tengo algunos videos de Sakura y de mucho más series de anime. Muy pronto en el canal de nuestro reciente viaje a Japón.